¿Sabéis que llevo tiempo yo pensando? Que a mí lo de vender ropa que me envían no me gusta, no me parece bien yo sacarle un beneficio de algo que a mí me regalan. Entonces, hay mucha ropa, grande no me queda nunca nada, en todo caso me queda pequeño. Estaba yo pensando que a lo mejor un día hacer un vídeo enseñando todas las cosas que tengo guardadas que me quedan pequeñas, yo os digo mis medidas y mi talla y mi no sé qué para que os hagáis una idea y si quiere pagar los gastos de envío, solamente los gastos de envío, pues yo mando la prenda a esa persona que le pueda servir. Hay algunas cosas que las guardo, que las donamos, otras que a lo mejor la nena de mi vecina se las ha quedado y hay otras ahí que tengo acumuladas que es que no... no sé, ya me diréis vosotras qué os parece la idea. Esto es algo que yo tenía ahí en la cabeza desde hace tiempo que digo, hombre, pues podría hacerlo porque para tenerlo ahí acumulado, así alguien lo puede aprovechar, ¿no? Y yo tampoco ni gano ni pierdo nada. Hola mujeres y hombres, son las 9 menos 10, pero yo no podía terminar el día sin saber lo que hay aquí... Bueno, no, ya sé lo que hay aquí dentro porque lo he pedido yo. ¿Vosotras os creéis que me llegó el paquete? Creo que me lo mandó, ups, pero no había nadie en casa para recogerlo y me mandaron un SMS y me hacían llamar a un número, a un 902, a un número de pago. Digo, ¿pero esto qué es? No me parece normal. Lo primero... ¡Ay, me acuerdo! Es esta sudadera que yo llevaba mucho tiempo queriéndola porque es que el mensaje no puede ser más yo. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Uy, qué fina! Papel de fumar. Pero bueno, me la voy a poner igual porque me gusta. ¿Yo? ¿Sarcástica? Nunca. ¡Ah, me encanta! Una bomber. A ver qué tal la tela. Si es más bien gruesa o fina. Bueno, es más bien finita. Yo me pensaba que iba a ser un poquito más acolchada por dentro, pero no está mal, ¿no? Es un color muy... Me gusta el color. Es así gris, pero no es un gris común. Y tiene las mangas como fruncidas. Está chula. ¿Cómo la veis? ¡Ay! Yo llevaba mogollón de tiempo buscando detrás de un jersey de color rosa. Yo de toda la vida he sido fan del rosa. De pequeña era un punto rosa, ambante, y me sigue gustando. Y no tenía ningún jersey rosa, pero es un rosa muy discretico. Mira, es muy palo, muy apagado. Es un rosa apagado. Y está chulo. Tiene aquí todos unos agujeritos así como un troquelado, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Pero que no sea braci corto, por favor. Que no sea braci corto. ¿Esto qué talla era? One size. Me río yo de las tallas one size. Talla única. Talla única. ¿Cómo va a ser una talla? Talla única. ¿Cómo le va a servir un mismo jersey a una muchacha que tenga una 34 que a una que tenga una 44? Talla única que abarca. Porque es que yo no lo sé. ¡Ah! Esto. Otra cosa rosa. ¿Habéis visto? Si es que cuando me da... ¡Ay! Mira. Esto cuando se lo enseña a mi hermana me va a encantar. Es un pin que pone... Yo amo la Sardegna. Mi hermana es que tiene una obsesión muy fuerte, muy profunda con Italia. ¡Ah! Mira. Welcome to the weekend. Está chula, ¿no? Hombre, me gusta para llevarla abierta con una camiseta de bajo blanca o algo así. Me parece que queda... Es una camisa diferente, ¿no? Que siempre llevamos las títulos camisas de cuadros, una camisa blanca, una negra... Y tener una camisa así... ¿Gris? ¡Ay, gris! ¡Anda que sí, Mary! Gris. ¡Rosa! Tener una camisa rosa le da otro rollo, ¿no? ¡Está guay! Esto tiene que ser un pantalón. ¡Uy! Es muy transparente. ¿Sabéis? Yo quería un pantalón que fuese así un poco más de vestir, más formal, yo que sé, o que fuese un tipo chino o tipo traje. Un jersey mono y abajo unas bambas chulas y el pantaloncito de vestir, pues queda guay. Y espero que me quede. Yo creo que esto sí que me queda, pero no sé si me va a favorecer. La tela, la verdad, es que... ¿Para qué os voy a mentir? Muy buena no es, pero bueno. De lejos todo da el pego, así que me da un poco igual. Es una camiseta negra, pero que tiene por aquí delante estas tiras cruzadas en el pecho, que yo creo que puede quedar muy chulo, con un collarcito fino de diario. ¡Ay! Esto es un vestido que hace tiempo estaba metida en la web de ASOS y vi un vestido igual que este. Luego me contactaron los chinos para que hiciese el pedido y lo vi exactamente igual. Digo, lo voy a pedir. Super ponible para diario, de manga larga, también con cuello alto, pero que la parte de abajo termina así en encaje. Espero que el largo no me quede demasiado señora, ¿sabes? Porque me da un poco de rabia cuando me llegan demasiado a la rodilla. Espero que me quede bien, por favor, porque... ¡Jo! Una camisa de estas pijameras. ¡Uy! Esto tiene una pinta de encoger en cuanto lo lave. Me conozco yo ya esta tela de los chinos. Mama, esto va a encoger. Me da a mí. Creo que no lo vais a llegar a ver en la cámara, pero el ribete es rosa palo. Yo me pensaba que era blanco. Y ya está, pues esto ha sido todo. La verdad es que estoy bastante contenta. A ver, ahora me lo tengo que probar para ver si de verdad las cosas me sirven. Pero así de entrada me ha gustado todo. Me voy a la ducha y a cenar y a ver qué tal el próximo paquete. Me voy a probar aquí en directo con vosotros toda esta caja de ropa. Pero antes os tengo que decir que tengo cámara nueva de vlogs, pero es una cámara nueva. Mira qué maravilla. Me acerco y se enfoca. Se enfoca. Esto es... Por no salir yo aquí medio desnuda, pues me he puesto esto, unos leggings y una camiseta para poder probarme las cosas más o menos bien y que me las veáis. Esto es tipo vestido sudadera. Esto queda bien, ¿no? Hombre, para ponerte con una media, yo creo que un poquito justo si te agachas, ¿no? Pero con unos leggings así que no se transparente nada, queda bien, ¿verdad? Si me veis que miro demasiado hacia arriba, lo siento. Es la primera vez que en la vida tengo yo una cámara con pantallita abatible donde me puedo mirar. Entonces, ahora mismo estoy muy emocionada. Una chaqueta, abrigo... Bueno, más bien esto es una chaquetilla, así es que es muy fina, ¿sabes? Yo me la pido con la intención. A ver, en invierno lo que más dinero cuesta, sinceramente, son los abrigos. Entonces, ya que los chinos me dan la oportunidad de que me mandan algunas cosillas gratis, pues si me queda bien un abrigo, eso que me ahorro, sinceramente. Esto queda ahora sí corto. Mira, mira, mira. Yo no sé por qué lo tienen que hacer todo tan corto de mangas. Jolín, qué rabia. De verdad. Porque el abriguillo no está mal, ¿sabes? Es pelusorro. Mira, pelusorro. No borrego ni en nada. Era tan mono en la página. Esto queda muy corto y muy raro. ¿Esto cómo te lo pones? Es que para que me quede bien de mangas, mira dónde tengo que llevar esto. Lo tengo que llevar como súper caído. Si me lo pongo en su sitio, la chaqueta, me queda corta. Uy, no sé, tengo yo que investigar, probármela más veces, a ver si le doy uso a esto o no. Si es que se cae la chaqueta, mira. No sé yo, ¿eh? Un poco extraño esto. Se ve muy cutre la tela, ¿eh? Que no es que yo sea tiki-miki, que bueno, que a veces un poco sí que lo soy, pero jolín, no, que también soy objetiva, tío. Yo la veo un poco raruna y las mangas también, porque si me quiero recoger el pelo, mira, se me sube, me quedo pelotas en medio de la calle si me quiero hacer una coleta. Me pedí también dos faldas, esta que me hizo muchísima gracia, es de plástico básicamente, ¿no? Es de plástico, pero no es la típica, tiene ahí sus estrellitas, sus tachuelas así, que esto como se estira. Pues claro, esto no se puede planchar, ¿no? Si me la bajo, no, aquí no puede ir, aquí abajo, yo creo que es a esta altura, ¿no? Más bien, pero me queda grande. Para ponerte así con un jersey gordito así, metidito por dentro, pues así lo relleno y la puedo aprovechar, ¿no? Porque la falda está mona. Y me pedí también otra falda, pero esta es una falda un poco así noche viejera y es esta. Es dorada, total, dorada total, pero no sé, a mí me mola, ¿no? ¿Qué os parece? Esto no tiene etiqueta ni nada, pero la cremallera a la izquierda, ¿verdad? Las cremalleras y las etiquetas siempre van a la izquierda. Estas pinzas, digo yo que irán en el culo, ¿no? Ah, esta me queda mejor, esta sí que es más mi talla. Está chula, a mí me gusta mucho, ¿verdad? A ver en qué momento me pongo yo esto, pero me gusta, si no me la pongo un fin de año, no me la voy a poner nunca. ¿Se me ve algo por aquí o qué? No es muy corta, ¿verdad? Está bien, ¿no? Lo que os voy a enseñar ahora os juro que es muy, muy fuerte. Atención. Es un pantalón, esto es un pantalón de adulto. Yo creo que no he tenido esta talla, yo qué sé, es talla 4 años. Es un poco elástico, pero es que no, es la M. Esto es una talla M, es muy fuerte. ¿Qué hago? ¿Me lo intento poner o qué hago? ¿Qué? Lo voy a intentar. ¡Ay, por Dios, que me guardan la circulación! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buy! Pero mira, si es que no me cabe el culo. Esto no es normal, esto es absurdo. Tiene aquí estos dos rotos. Estos pantalones son una tortura. Me queda poco ya, ¿eh? Mira, esta camiseta, cuando la vi, yo pensé, esto es muy Marta de The Art Diary Blog. Id a su Instagram o a su canal de YouTube y seguro que la encontráis con alguna camiseta de estas. Ah, bueno, esto sí que me queda. Pasa que no sé yo si... Yo creo que esto a mí no me pega mucho, ¿no? Y por último, este jersey, que la verdad la tela es buenísima y pesa muchísimo, ¿veis? Es de esos que rebotan. Bracicorto, bracicorto también. Un jersey es un jersey es para invierno. No tiene sentido llevar un jersey tres cuartos. Y esto ya ha sido lo último porque no queda nada más dentro de la caja. Estoy planteándome si hacer vlogmas o no. Yo sé que hay mucha gente que quiere que haga vlogmas, pero tengo que meditarlo. No sé qué hacer porque estoy muchas horas también fuera de casa. Me voy por la mañana y llego por la noche prácticamente, entonces no tengo mucha cosa para enseñaros. Es que me sabe mal grabar vlogs y que... Os aburráis. Pero claro, ahora también tengo esta cámara que mola un montón y puedo grabar vlogs y puedo grabarme por la calle e ir viéndome arriba. Y es una maravilla esto. Entonces la quiero aprovechar. ¿Vlog sí o vlog no? Bueno, que no me enrollo más. Que espero que os haya gustado. Que como siempre en la cajita de información pues tenéis mis redes sociales. Que me podéis seguir por Instagram, por Twitter. Espero que os haya gustado y a ver qué hacemos con las navidades.